Justo ahorita estamos en el lago de Yohua Le gusta solo la sangre de mujeres Tiene que ser blanquita, conmigo no cuenten porque a mi ya me conocen Y tiene que ser virgo Tuna Pepe, de bala, de los tigres, de los tigres Antes de aquella que dije Gracias por ver el video Tiene que ser una posta chiquita que parece al restaurante Me fui a comer unos tacos porque ella me andaba de hambre Ya ves que el hambre está rica pero aún más es que la aguanta Se me acercó una morena que estaba reguetes pie Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quieras Señor estoy pa' servirle a ti yo soy la mesera Chequen que pero que lindo, lindo, lindo allá Y allá están tocando los músicos que hace rato les enseñe Y allá está la catedral Vamos a tomarnos una foto ahí a ver que tal sale Aquí siempre pues no sé para qué fecha pero siempre hacen como un espectáculo de luces Pues aquí les voy a dejar un video Para que lo vean y sepan de que les estoy hablando También las cosas que dicen Es que no sepan de que no hay ni las dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay ambiente como hay ambiente aquí, pero está deli. Buenas noches. Son las 10 y 38. Ya llegamos de la ciudad, anduvimos en la catedral y en el parque y un montón de cosas. Así que vamos a dormir y mañana temprano, o sea temprano a las 6, ya tenemos que estar en el comedor. Así que voy a dormir ya. Tipo 11 me voy a quedar dormido, o lo voy a dormir como 6 o 7 horas. Así que bye, mañana es otro día, mañana vamos a hacer un buen de cosas, así que continúen viendo. Buenos días, gente. De la tierra y del espacio. 5 y 18. Bueno, dejo de levantarse y empezar a hacer todo lo que una persona hace cuando se levanta. Buenos días, por la mañana de nuevo, hoy sí, ya todo listo, todo bien. Son las 6 y 15, sí, 6 y 15 y pues hoy no, espero una nueva aventura. Ahorita vamos a desayunar allá, allá al fondo es el comedor y nada, solo eso. Y luego, no sé, es que no sé qué vamos a hacer, pero ajá, yo les voy a mostrar todo lo que hay y chequen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya salimos de desayunar ahora sí ya sé que es lo que vamos a hacer y que vamos a ver ahorita vamos a ver un proyecto de peces luego vamos a ver un proyecto de porcinos que son cerdos y así o sea prácticamente nos andamos informando o nos andamos llenando de información del área agropecuaria el sector agropecuario y así entonces por eso esta gira pues y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Excelente! Gracias. Este viaje y estamos en un centro de mejoramiento de plantas, o sea, aquí mejoran las plantas para que las plantas tengan mayor producción y un montón de cosas. Y este video va a ser, ya me di cuenta que este video va a ser de puros clips, o sea, de puros pedacitos de video. Ahora, después de esto, vamos a las habitaciones allá donde dormimos y todo, vamos a descansar y luego a las 7, luego vamos a cenar de 6 a 7, después, ¿qué? Después, ¿qué? Después, a las 7, vamos a salir de nuevo a la ciudad. Creo que ahora vamos a ir al mirador, o sea, donde están las letras que dicen Comayagua y así. Entonces, nada, continúen viendo, espero, pues, les esté gustando y lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 La guayaba es un cultivo igual que la yuyuga de muy rápido. Ustedes siembran ahorita en un año, están ya en... Cosechando. Iniciando cosecha La super ventaja que tiene la guayaba Es que una vez que se cosecha Semanalmente Están cosechando Y luego nos vamos para la ciudad de nuevo Creo que ya les había dicho, pero Nos dormimos de super tarde Hoy vamos para No sé Llegamos, salimos Uy mamacita Yo te amo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón